Hola a todos, soy Nicolás Campodónico de Rosario. Argentina y voy a estar compartiendo esta comunicación por gentileza en materia SPECS que organiza el ciclo, un ciclo que se hacía usualmente de forma presencial, pero que a partir de la pandemia y de este contexto global han tenido el desafío de hacerlo virtualmente. También nosotros hemos tenido el desafío de participar en forma virtual. Creo que la pandemia nos desafía a todos, de alguna manera nos ha afectado a todos. Y creo que la actitud para afrontar esta pandemia tiene que ver con esto, con hacer lo que uno tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y en el contexto que toca hacerlo. Creo que esa es la actitud que nos permite ir adelante, más allá de la situación verdaderamente adversa que nos toca vivir. Mi comunicación es en realidad una mirada retrospectiva personal sobre mi propio trabajo desarrollado los últimos 20 años y yo lo he titulado materia prima. La materia prima son todos aquellos elementos naturales que sirven para producir todo lo que tenemos como sociedad. Y de la misma manera para mí esta mirada retrospectiva me permitió detectar aquellos elementos que son de alguna manera como los elementos primeros a la hora de pensar o hacer arquitectura para mí. Estos elementos que conforman mi materia prima son la luz, el espacio, la materia, el lugar y el tiempo. No son temas o elementos solo de la disciplina de la arquitectura y eso es probablemente lo que más me gusta. Son temas o ideas que en realidad refieren tanto a nuestra disciplina como a tantas otras, pero fundamentalmente y principalmente refieren a la existencia humana. Tampoco son elementos que aparezcan por separados en las obras, sino que en realidad aparecen todos de distinta manera, en distinto grado y coexisten y se relacionan. Creo que eso es lo más lindo de la arquitectura. En este caso yo para esta comunicación voy a ir tratando de contar cada uno de estos temas con una obra construida, de alguna manera para que pueda ser más precisa la comunicación y contar cómo pienso cada uno de estos elementos en relación con la arquitectura. Para el primer elemento, que es la luz, elegí mi primera obra construida, que es La Casa en el Campo, una obra hecha en 1997, en la playosa, en Córdoba. Y que para mí, de alguna manera, cuenta de una forma muy precisa el momento en el cual la luz se transformó en una herramienta, en un tema en la arquitectura para mí. Es un proyecto que se encuentra, como dije antes, en el campo. Acá hay un monte de árboles, un grupo de árboles que forman este cuadrado, este rectángulo, en el cual se da la vida doméstica. Por el otro lado está el campo abierto, que es donde se da la producción, la producción rural, y que de alguna manera es la parte como salvaje, la parte domesticada entre los árboles y la parte salvaje en el campo abierto. La casa se coloca en el medio, en el límite, entre estas dos situaciones totalmente distintas, y lo que pretende es condensar en su interior tanto la experiencia de uno como de otro lugar. Es así como este espacio principal de uso social tiene esta ventana que da al norte y que de alguna manera capta la vida en el patio domesticado, y esta otra ventana que da al este y que de alguna manera capta el horizonte infinito, interminable de la llanura pampeana, y esta idea del campo más agreste, más salvaje. El resto de la casa es una casa muy sencilla, con una cocina, un baño, un dormitorio, una casa modesta, muy pequeña, unos 75 metros cuadrados. Muy cerca del lugar donde me tocaba ser esta casa, yo había visitado muchas veces, inclusive en mi adolescencia, el sitio, y para mí siempre había sido muy llamativa esta construcción abandonada. Es una fábrica, una fábrica en la cual la razón hace pensar de que la cubierta se voló y luego creció en su interior, luego de muchos años creció un árbol, pero para mí siempre era interesante, lúdico, conectamente con aquel pensamiento infantil, pensar que a lo mejor esto no había sido así, y que a lo mejor el árbol estaba y la construcción había crecido a su alrededor. También, por otro lado, y también de vuelta viéndolo retrospectivamente, veo que me llamaba mucho la atención la condición en cómo estaba colocada esta construcción en relación al paisaje, al horizonte, y cómo esa ventana vertical o esta puerta, este vacío en la construcción de ladrillos, se relacionaba de una manera muy interesante con el paisaje, con el horizonte. En aquel momento creo que no lo sabía, creo que lo hacía de una manera intuitiva, pero es bastante evidente cómo hay una relación, cómo se relacionan esa imagen de la relación con el horizonte y esta otra imagen de la casa teniendo casi como una relación de la masa y del horizonte muy, muy similar. Y por otro lado, también ocurre que pareciera ser que aquel pensamiento lúdico infantil se hace materia en este lugar. De alguna manera, los árboles estaban, eran árboles existentes, y la casa fue con este zigzag de ladrillo entre planos y volúmenes, construyéndose, creciendo alrededor de los árboles. Los árboles estaban y la casa creció. De esta manera, casi subvirtiendo la lógica que les contaba anteriormente. Y de alguna manera, la belleza de estos árboles de muchos años que otorgan esa atmósfera, esa sombra, al patio que se relaciona con el interior, con lo domesticado de este espacio. Finalmente, y un poco para introducir el tema de la luz, aparece esta ventana, que es una ventana que en su momento yo había dibujado y que estaba en relación, la había dibujado desde, dibujando las vistas, los geometrales, y seguramente estaba más en relación con la volumetría y con cómo se vinculaba esta ventana con las distintas líneas de la casa. Sin embargo, lo más interesante de esa ventana fue lo que ocurrió cuando, ya terminada la casa, cuando descubrió que esa luz rasante del oeste, en la Pampa, la luz es capaz de llegar casi hasta horizontalmente por la ausencia de obstáculos, y es lo que estaba pasando en esta casa, donde esta ventana ubicada al oeste estaba permitiendo ingresar un haz de luz muy rojo por el crepúsculo, por la tarde, y muy rojo y muy horizontal al espacio interior. Y después de atravesar todo el espacio interior, esa ventana aparecía reflejada en el árbol afuera, casi como por una especie de reflexión con esta otra ventana, una con otra, la ventana aparece colgada en el árbol, o simula estar colgada en el árbol. Y de alguna manera la casa nos devuelve, nos regala esto, porque por un lado está lo que habíamos pensado, por un lado la parte domesticada, por esta ventana, viendo el patio, el jardín domesticado, por otro lado el campo abierto, salvaje, por el otro el horizonte del este, pero ahora también aparece el horizonte del oeste, en esa pequeña ventana rectangular. Casi como un regalo metafísico, aparecen ambos horizontes en un solo punto de vista. Ya avanzando en el anochecer, la relación de la casa con esos árboles, y desde lo lejos, desde el horizonte, la relación de la casa con el cielo. El segundo tema, para mí es el segundo elemento, el espacio. Elegí contarlo con una de mis últimas obras terminada, que también es una casa, distante 20 años, una obra de la otra. Es una casa en Rosario, en un barrio cerrado, terminada en el año 2019. Y tiene la condición que es una casa que está ubicada en un barrio relativamente nuevo, que se ha construido muy rápidamente, y en el cual la mayoría de las construcciones son construcciones muy cúbicas, de volúmenes puros, y terminadas con revoques, y con material de frente entre blancos y arenas. La mayoría de las casas son de este tipo. Nosotros queríamos que la casa fuera una casa más dentro de este conjunto, que no hubiera una gran diferencia entre esta y las otras, a partir de su forma exterior. Pero por otro lado, nos interesaba que el recorrido y el uso de esta casa maximizara las oportunidades de aprovechar tanto las orientaciones, como los jardines, que tenían mucho espacio abierto disponible. Es así como se inicia un recorrido espacial, que se inicia en la calle. La calle es el lado oeste de la casa, con lo cual nos permitía estar más cerrado, para poder darle intimidad a los habitantes de esta casa. Y el recorrido se inicia atravesando este atrio. Hay una viga muy baja, solo a 2 metros 15, uno puede tocarla con la mano estando parado abajo. Luego de esa viga aparece un atrio al aire libre, donde se puede ver el cielo. Y luego, a continuación, inmediatamente, una entrada muy baja, de apenas 2 metros 20 de altura, donde se encuentra la puerta. A continuación, el espacio de la escalera, que también contiene un lucernario en lo más alto, y que es el punto más alto de la casa. El espacio más alto de la casa tiene 7 metros 50. Luego, el transcurrir termina con una galería, que da plenamente al este, y vincula, hace como de espacio intermedio, entre la casa y el espacio abierto. Finalmente, algo muy importante tiene que ver con este otro pabellón. Es un quincho, el pabellón del asado, en el fondo, y que de alguna manera permite que la casa termine mirándose a sí misma. Y de cualquier manera, a sí mismo, desde el quincho, mirar la casa. Entonces, la casa funciona casi como dos paréntesis, entre los cuales se da la vida al aire libre en este jardín, con la piscina, y de alguna manera, protegiendo la intimidad de los habitantes. En este sentido, en la secuencia espacial, la escalera tiene un rol fundamental, porque es una escalera de cuatro tramos, que se puede tomar desde el estar, desde el ingreso, desde la parte más social de la casa, pero también se puede tomar desde este otro corredor secundario, que conecta desde las cocheras hasta la cocina, pasando por el lavadero. Y uno puede tomar la escalera, subir o bajar desde los dormitorios, tanto por el espacio social, como por el espacio más de servicio de la cocina. Y este espacio de la escalera, de alguna manera, está relacionado con el lucernario. Uno va subiendo y tiene la luz del norte, bajando por el espacio, este espacio más alto de la casa. Ahora, un recorrido desde la calle hasta llegar al jardín, al final. El frente, con esta viga muy baja, donde uno puede pasar casi tocándola, y con el sol del oeste iluminando esta fachada. El abajo de esta viga. Una vista desde la cochera, mirando hacia el atrio a cielo abierto. Y el recorte, casi como este recorte de cielo entre los volúmenes blancos y, de alguna manera, acentuado, subrayado por el sol potente del oeste y las sombras que éste genera. El ingreso, este ingreso bajo, de 2 metros 20, en contraposición con esta altura de 7 metros y medio del lucernario y la escalera. El patio del estar, al final de este espacio rectangular, y protegido del oeste por este árbol y por el muro curvo que hace del ingreso. La vista de la escalera es casi como una escultura transitable y de qué manera este elemento formal va dialogando con el espacio y con la luz para hacer esa transición e ir permitiendo y ocultando las relaciones visuales entre el corredor de los dormitorios arriba y el living comedor en la planta baja. Una mirada de la escalera hacia abajo, hacia el estar. La relación del lucernario al norte y en diagonal está vista con el estar y la ventana que da el patio con el árbol y el muro curvo del ingreso. Y hacia el otro lado, hacia el este, la relación de la escalera, el descanso del espacio intermedio en relación con la ventana al norte y esta gran ventana del este que se vincula con la galería y con el jardín trasero. La relación de todo el espacio de la casa con el jardín a través de la galería. La piscina y en el fondo el pabellón, el quincho, el pabellón de los asados. Esta galería amplia que recorre todo el ancho de la casa y que tiene aproximadamente cuatro metros de profundidad. La relación de algunos árboles existentes y de las plantas incipientes que van creciendo y que finalmente terminarán rodeando toda la construcción. Para el segundo tema, para la materia, quería contarles, para el tercer tema, la materia, quería contarles el proyecto del edificio Maipú. Es un proyecto terminado en el año 2011. Es un edificio de viviendas en el centro de la ciudad de Rosario. Está ubicado aquí, en el centro de la ciudad, en el casco consolidado de la ciudad, muy cerca del río Paraná. Y a pesar de que es un edificio entre medianeras, funciona casi como una torre exenta, porque las dos casas linderas son casas de preservación patrimonial, con lo cual el edificio a partir del tercer piso funciona prácticamente como una torre. Esta es la planta, la planta baja y la planta de departamento, es la planta tipo del edificio. Y esta condición de que funcionara casi como una torre, y muy cerca del río, con vientos que a veces son bastante potentes, nos obligó de alguna manera a pensar en tomar los esfuerzos del viento, con tabiques en los dos sentidos, porque era imprevisible saber desde dónde podían venir los vientos. Esta condición, que en principio es una dificultad, en realidad para nosotros fue una oportunidad para trabajar prácticamente monomaterialmente todo con el hormigón y hacer de esta materia casi un tema del edificio. De esta manera, los tabiques están ubicados en el núcleo central, en el núcleo donde está la escalera y el ascensor, y el resto de los tabiques están en el perímetro, haciendo una estructura de esta columna central y de tabiques perimetrales que son de alguna manera los que pueden tomar el esfuerzo que contaba antes sobre el viento. Y la materia toma, la materia y este material puntualmente, el hormigón, toma un protagonismo enorme dentro de este proyecto, constituyéndose en la estructura portante del edificio, en la envolvente también al mismo tiempo, y en la expresión finalmente. Y esta expresión tiene que ver con dejar expuesta la naturaleza de la materia y de cómo esta materia va resolviendo los distintos temas del edificio a medida que se va encontrando con ellos. Por ejemplo, en la fachada principal a la calle, que es oeste, estas vigas, que conforman un gran tabique central que se desarrolla desde la planta baja hasta el piso 15, estas vigas se van apoyando en las losas de los departamentos y las losas de los departamentos dejan como un espacio la ventana del descanso de la escalera. El descanso de la escalera es la próxima losa y funciona también como un separador y permite dejar dos vacíos en relación con las cocinas y con los lavaderos. De esta manera, estas vigas de hormigón llevan el desarrollo de casi el 60% de la fachada al oeste, el resto del 40% son 20% una ventana y 20% la otra, y las dos son balcones, con lo cual permite controlar la incidencia solar de una manera más sencilla a partir de colocar elementos del balcón, ya sea plantas o toldos o cortinas para bloquear el sol horizontal del oeste. Un poco una vista del proyecto en relación al río. Y cómo este material, el material elegido, es recurrente y queda siempre a la vista en todos los lugares del proyecto. En la cochera, en el hall, en los balcones, todos los lugares donde no necesitaba un doble muro por cuestiones de aislamiento térmico y aislamiento hidrófugo. En todos los lugares donde no se necesitaban esos aislamientos, el hormigón queda expuesto tal cual como quedó desencofrado. La relación de esta materia con la luz y con la sombra, que es un tema fundamental en este proyecto y en la arquitectura en general. Ahora voy a hacer un recorrido entrando y subiendo por el proyecto. El hall, de alguna manera, tomando la entrada de la gente y llegándolo hasta el núcleo central del proyecto para el acceso, que es el ascensor de un lado y la escalera del otro. La relación de la escalera y cómo se coloca a medio nivel por el descanso. La escalera sube desde el centro del edificio y sube medio nivel hacia la fachada, hacia afuera. Por eso el descanso se coloca a medio nivel. Y estas son las ventanas que yo mostraba antes. Acá se pueden ver más claramente las ventanas de la escalera producidas por las losas y las ventanas de las cocinas producidas por la losa de la escalera. La oportunidad de dejar todo el material totalmente visto y de esa manera, para potenciarlo, trabajar solo tocándolo en apenas unos puntos. Entonces esta escalera se va como soldando, colocando apenas en los guardacantos. Las aberturas están colocadas por detrás del material. todo intenta preservar la lógica del material lo más cruda posible. Los interiores, blancos porque tienen un doble muro que contempla las aislaciones. Pero ya en el balcón, de vuelta, el material lo más crudo posible y como hasta las barandas se van como colocando de una manera muy respetuosa en el proyecto, casi como vinculándola a partir de estas planchuelas y sin rompiéndolo y perturbándolo lo menos posible. Una vista desde la ciudad hacia el edificio y desde el edificio hacia la ciudad y acá a lo lejos el paisaje de las islas y el río. Finalmente, esta es la forma en que queda el proyecto en la trama, cómo se incorpora, se incorpora de tal manera que se hace casi invisible. Finalmente, el edificio es uno más dentro de los casi 4.000 edificios que están en la ciudad. Se puede ver por acá una ayuda para verlo el cuarto elemento tiene que ver con el lugar. y elegí el proyecto de Marabajo que son cuatro casas en la pedrera en Uruguay y básicamente elijo este proyecto para contar el tema del lugar porque el proyecto era sobre todo cómo captar este lugar de la mejor manera posible. Este lugar maravilloso es un sitio en el cual el océano atlántico llega al territorio a esta pampa que yo le digo muy horizontal por más de que Uruguay no es no es pampa pero también mantiene esta cosa de llegar bastante horizontal y con el océano llegando muy fuerte contra las costas. Y el proyecto de alguna manera tenía que capturar esa vista esa vista que veíamos recién es la vista de acá de este golfo y de alguna manera este es un proyecto donde la estrategia se desarrolla de una manera muy muy rápida porque el terreno estaba acá arriba entonces en esta diagonal coincidía que estaba toda esta vista del paisaje maravillosa que estas casas de veraneo tenían que captar también estaba la pendiente del terreno ubicándose este terreno unos 15 metros por encima del nivel del mar y estaban las mejores orientaciones el mar hacia el este hacia la derecha al norte o sea que en esta diagonal había una orientación noreste todas estas condiciones hicieron además sumado a que al terreno a las casas se llega desde atrás por la calle por esta esquina por las dos calles todas estas condiciones hicieron que nosotros tomáramos como estrategia que estas casas iban a ser un dispositivo para perder de vista el mar y luego reencontrarse con él acá está un poco una maqueta que muestra la pendiente del terreno muy marcada en esa diagonal un pequeño corte donde muestra cómo la parte de la estrategia es colocar los dormitorios en la planta de nivel de tierra y colocar la planta principal de llegada de entrada de la casa un poco sobre elevada para conseguir mejores vistas y cómo el proyecto se va de alguna manera inclinando moviéndose para encontrar esa diagonal este es un dibujo inicial donde el proyecto primero se acomoda muy ortogonalmente al terreno que también era rectangular y a los vecinos que estaban colocados y a las calles que estaban colocadas todas en esa lógica geométrica pero ya hay una mancha casi como como si con el dedo pasara sobre el grafito una una mancha difuminada de grafito que muestra esta diagonal y de alguna manera el proyecto trabaja mucho con la geometría con los espacios y con la forma para que estos dispositivos fueran de alguna manera colocándose en relación con esta con esta línea inclinada así la planta principal de alguna manera es esta que está acá y de alguna manera muestra cómo el juego de volúmenes y el juego sobre todo de los muros va haciendo que las casas se enganchen una con otras pero finalmente lo más importante que todas estas inclinaciones permitan que la casa vaya como como girando al encuentro del mar y del paisaje finalmente al encuentro del lugar las plantas bajas que en realidad son las plantas de dormitorios y que encuentran la intimidad en estos pequeños patios en relación en relación con la tierra y en relación con los dormitorios acá se ve un poco el corte la sección donde se muestra cómo los dormitorios se colocan abajo uno sube unos escalones para estar a este nivel y cómo la inclinación del techo baja con la pendiente del terreno también de la misma manera que en los otros proyectos vamos a hacer un recorrido mostrando esta secuencia este es el lado que da hacia el mar y hacia las vistas este es el lado es el lugar de llegada desde las calles en la esquina y cómo estos muros de los patios van como encerrando este primer patio que es como del asador de vida privada y cómo de alguna manera van cerrando la vista del mar que es omnipresente en este lugar por estar muy muy cerca no sólo se ve sino que además se escucha estos muros van como de alguna manera cerrando esas miradas esos esos sonidos del mar y a medida que uno va llegando se encuentran estos volúmenes y uno va casi como ingresando entrando entre los entre los muros y por estas escaleras también esa relación del proyecto con esas ventanas altas era un poco la idea de captar esa luz del oeste que también es esta fachada principal fachada del frente del oeste más cerrada también y captar la luz por un lado del atardecer en el interior de la misma manera que lo habíamos hecho con la primer casa que les mostré y por otro lado este techo que baja que desciende con la pendiente de la calle el resultado es que en el interior nosotros habíamos previsto que entrar ese luz ese haz de luz limpio y rasante como era en la casa que les mostré antes pero algo que nosotros no habíamos previsto era que el techo al bajar con la pendiente del terreno iba a obstruir esa entrada de luz el resultado es algo que para mí fue por más de ser impensado y de ser casi como un error dentro del proceso el resultado para mí es muy lindo porque finalmente esa luz golpea de lleno contra el techo que funciona casi como una pantalla de reflexión y al final de la tarde este espacio este ambiente tiene más luz que al mediodía ya con todo el resto del pueblo en oscuridad acá hay una luz muy muy potente y muy cálida que viene del oeste rebota contra la losa cruda de hormigón y baja de una forma casi como vertical y dos días al año en noviembre y en febrero el sol entra alineado con esta dirección de las casas y el techo se ilumina totalmente no solo se ilumina totalmente el techo sino que además se iluminan las dos paredes que al no ser paralelas generan como esta sensación casi de vuelta como metafísica en la cual puede iluminarse todo paredes, techo todo al mismo tiempo esos son como los pequeños regalos que nos hace la arquitectura y a los cuales yo siempre trato de estar muy atento finalmente la terraza reencontrándose con el paisaje con el mar y con esta vista preciosa del océano todo este este golfo que termina en la punta en el Cabo Poloño con su faro y todas las noches se ve el destellar del faro de Cabo Poloño acá bien adentrado en el mar una vista del final del día y otra vista más del final del atardecer en relación con el árbol y con con el cielo finalmente el quinto y último de estos temas es el tiempo y es un tema esquivo para nosotros difícil de abordar y elijo la Capilla de San Bernardo para contar este tema porque lo muestra de una manera muy clara pero además la Capilla me permite de alguna manera cerrar y vincular todos estos temas creo que es una obra muy sintética en la cual los cinco temas están presentes de una forma muy vigorosa este proyecto que es un proyecto familiar se ubica de vuelta en la llanura pampeana está muy cerca de esa primer casa que les mostré y de vuelta un monte de árboles es protagonista es el lugar elegido para hacer para elegir esta Capilla es un monte de árboles donde en el pasado los primeros habitantes de esta zona que venían a trabajar el campo armaban lo primero que hacían era plantar estos árboles que eran como un poco la protección de la vida doméstica y en el centro había una casa y un pequeño patio en este caso la casa fue desmantelada porque ya no estaba siendo en uso entonces el vacío que queda acá es el vacío de la casa y este vacío de acá adelante es el vacío del patio que tenía la casa para mí este este proyecto este encargo fue un encargo que me sorprendió gratamente para mí era un encargo muy importante muy lindo porque probablemente las mejores arquitecturas que me ha tocado ver presencialmente o estudiar de libros han sido edificios sacros así que para mí la oportunidad de hacer un pequeño edificio de este tipo era una gran oportunidad y también a esa euforia inicial le siguió un poco una cierta angustia porque también era una dificultad enorme cómo empujar los límites de la disciplina en algo que tenía estos referentes tan maravillosos y para mí es importante hablar de esto creo que algo que me propongo nos proponemos en el estudio es cada vez que hacemos un trabajo abordarlo de manera tal que intentar empujar los límites de lo que hacemos al menos intentarlo más allá de que se logre o no en este sentido en este proyecto finalmente decidimos que el proyecto teníamos que trabajar con las cosas que ya veníamos trabajando en proyectos anteriores entonces tomamos algunas decisiones importantes con respecto a la arquitectura propiamente dicha una tenía que ver con que íbamos a trabajar de vuelta en el límite de esta arboleda en el límite entre la arboleda y el espacio abierto que íbamos a trabajar con el material del lugar con los ladrillos que son en este caso íbamos a reutilizar los ladrillos de esta casa desmantelada y el ladrillo también porque lo teníamos pero también porque pensábamos que el ladrillo es de alguna manera como el material natural del lugar de la pampa en la pampa no teníamos acero no tenemos piedra no tenemos bosques no hay madera lo que tenemos es tierra y la tierra con el agua y el fuego son los ladrillos así que para mí el ladrillo es el material natural de la pampa y finalmente íbamos a trabajar con la luz con esta luz rasante del oeste que ya habíamos experimentado en la primer casa en la casa del campo y que también habíamos experimentado en las casas de Uruguay el otro el otro tema importante era ver cómo que cómo hacíamos una capilla hoy no realmente el encargo cuando me hacen el encargo estaban imaginando una capilla tradicional como esta de las que hay muchísimas y que son maravillosas pero nosotros pensábamos que una capilla en el siglo XXI tenía que tener otras condiciones y ya no era tan necesario los elementos de comunicación arquitectónico del del credo del cristianismo como era la cruz la puerta el campanario el atrio libre y y despejado adelante de la puerta para que el pueblo entrara para que el rebaño que es el pueblo el rebaño de Cristo entrara en la capilla sino que pensamos que una capilla en el en estos tiempos tenía que ser por sobre todo un lugar de meditación de reflexión la un espacio que que de alguna manera posibilitara o permitiera un viaje al interior un viaje introspectivo al interior de cada uno de esta manera el proyecto este es un pequeño modelo físico una maqueta de la primera propuesta del proyecto y lo que hace es subvertir aquellas cosas que estaban presentes en las capillas convencionales ya no tiene una puerta grande ni tampoco está adelante hay que encontrar un poco el camino hacia el interior uno termina entrando por un lugar muy angosto muy estrecho que es un corredor que se va angostando y finalmente estaba el tema de la cruz no queríamos no queríamos colocar una cruz pero sí que 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 el encargo la necesitaba y la pedía y finalmente accedimos a colocar una cruz pensando que esta cruz ya no iba a ser tan importante que se viera desde afuera sino que iba a ser una cruz proyectada en el interior entonces el sol rasante del oeste del atardecer iba a proyectar en el interior la cruz de la capilla cuando entendemos esto también nos damos cuenta que era importante que ese interior fuera lo más lo más suave posible que no tuviera aristas entre entre las paredes y el techo para que de alguna manera esa cruz nunca se rompiera no se quebrara sino que se deslizara suavemente en el interior de la capilla y es así como tanto la sección como la planta incorporan o contienen un círculo al estar contenido en la planta y en el corte en realidad todo este edificio que tiene una forma trapezoidal media triangular contiene una esfera en su interior que no es más que una pantalla de proyección de 360 grados para la cruz esta es la ubicación final de vuelta ubicándose en el límite entre los árboles y el campo abierto el norte hacia arriba esta boca este cono abriéndose hacia el oeste y de alguna manera como uno tiene que encontrar entre estos muros que de nuevo van creciendo entre los árboles y como el visitante puede encontrar o puede elegir entre estos tres ingresos diferentes para llegar a este atrio que es este patio contenido cerrado pero finalmente dar la vuelta y encontrar la puerta en un lateral y terminar ingresando por este corredor muy muy estrecho donde finalmente uno siempre entra solo como es el camino a la introspección en el corte esta gran ventana hacia el oeste esta boca con el techo inclinado y la cruz en el exterior y hacer un recorrido nuevamente contando mostrando como el proyecto se va como si estuviéramos entrando en el proyecto la llegada por una de estas entradas al patio con árboles y estos muros que de alguna manera van encerrando este espacio principal los ladrillos reciclados en el exterior y nuevos en el interior que de alguna manera tenían ese verdín ese material verde de los años tenían casi 100 años pero que cuando construimos la obra esa película esa capa verde de material verde material orgánico como construimos con cal viva ese material se limpió totalmente para mí fue un momento muy triste porque de alguna manera como haber perdido esos 100 años de historia en los ladrillos pero que unas semanas después de haber terminado la obra y cuando empezó a llover algo que ocurre usualmente llovió durante dos o tres semanas seguidas y todo ese se empezó a rebrotar todo ese material verde creo que fue una gran enseñanza para mí porque claro el tiempo no estaba en la superficie el tiempo había ido entrando con todo el material orgánico dentro del material dentro de los poros dentro de este material poroso que es el ladrillo y el tiempo había entrado hasta hasta muy profundo en la materia y de alguna manera se había se habían desechos esos 100 años y volver a llover al volver a llover todo ese material orgánico volvió a nacer como si tuviera 100 años fue una una gran enseñanza y finalmente una gran alegría esta de alguna manera como el tiempo retrocedía y adelantaba de una manera maravillosa el recorrido por el patio una banca para sentarse un un agujero circular en el piso para prender una fogata en este lugar no hay servicios no hay luz no hay no hay agua no hay gas no hay absolutamente nada el ingreso finalmente en un lateral vamos entrando entre los árboles la puerta de entrada y la luz de reflexión en el interior acá se puede observar también de alguna manera la diferencia en la calidad en la calidez de la luz en el interior muy roja del atardecer y más blanca en el exterior porque no golpea contra toda la bóveda de ladrillos el interior totalmente sintético esta pantalla de proyección y como empieza a proyectarse la cruz en el interior de la capilla de alguna manera esta cruz en realidad se proyecta por separado porque en el camino también me pidieron que la capilla tuviera vidrio y yo tampoco quería colocar ese vidrio pero finalmente cuando accedo a colocarlo a proyectarlo me doy cuenta que se puede separar la cruz y que como al principio yo no quería que tuviera cruz finalmente retomara esa idea y no tuviera una cruz no tiene una cruz física sino que la cruz que tiene es la cruz proyectada la cruz de la sombra de los palos acá se puede ver el vertical el vertical y el horizontal de la cruz por separado proyectándose por separado y esto también me generó una duda nos generó una duda sobre si estaba si era correcto o no para la liturgia hacer que los elementos de la cruz se proyectaran por separado consultado a don Ambrogio Malacarne un obispo italiano que se dedicaba a la adecuación de las iglesias contemporáneas a la liturgia él nos comentaba que no sólo no era un problema que los elementos de la cruz se proyectaran por separado sino que era muy probable hoy sabemos que era bastante improbable en realidad que Jesucristo haya llevado la cruz completa sobre sus espaldas porque era muy difícil que una persona flagelada condenada a muerte llevara semejante peso durante cientos de metros de metros en su lugar es muy probable que Jesucristo haya llevado el transversal de la cruz y de alguna manera llevar el transversal de la cruz hace que conceptualmente la crucifixión es la reunión entre el transversal y el vertical de la cruz de esta manera en la capilla cada atardecer se produce una crucifixión cada atardecer los elementos de la cruz se proyectan por separado y arrancan empiezan un recorrido un viaje que finalmente los va a unir cada atardecer conformando una crucifixión un nuevo via crucis una nueva crucifixión cada atardecer y esta crucifixión cada atardecer producida por la luz y la proyección de la sombra de los maderos en el interior producida por la luz del sol y de alguna manera hacen que todo este evento se conecte con el cosmos este espacio está cada atardecer conectado con el cosmos y cada visitante es de alguna manera parte del universo de esa forma particular o especial cada día de la luz de la luz Gracias por ver el video 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 La capilla es un sitio de oración Si bien se pueden celebrar oficios religiosos Está más pensada como un oratorio Un lugar para reflexionar Desde el principio pensamos que este proyecto Tenía que transformarse en un lugar de reflexión Queríamos que cada visitante Pudiera tener las condiciones adecuadas Para una reflexión profunda La capilla no utiliza ningún tipo de servicio Básicamente porque en este sitio No hay ningún tipo de servicio No hay electricidad, no hay agua Así que está inmersa la naturaleza Podríamos decir que la naturaleza Impone sus reglas en este sitio Estamos en la llanura pampeana Y en este sitio no hay árboles, no hay bosques No hay piedra Tampoco hay acero Y por ende lo que hay en abundancia es tierra El ladrillo es la combinación de tierra, agua y fuego Me gusta pensar que conceptualmente El ladrillo es el material natural de este sitio Esta primera condición fue fundamental Para elegirlo casi como el mono material del proyecto La capilla lleva el nombre de San Bernardo Porque es el nombre que tiene esta estancia Y es el patrono protector de este sitio Pero también hay una cuestión mucho más concreta Más allá de tomar el nombre Como la capilla tiene una relación muy próxima O muy cercana con el sol del atardecer Y la manera en que el sol llega totalmente horizontal En esta llanura La capilla está orientada O de alguna manera colocada En línea recta al atardecer del 20 de agosto Que es el día de San Bernardo Lo que ocurre todas estas tardes Es que las dos sombras O el elemento transversal y el vertical Se comienzan proyectando por separado Y finalmente a través de este espacio curvo Se terminan completando como una cruz Casi como si cada tarde ocurriera una crucifixión Es un nuevo viacrucis cada tarde Y yo creo que la arquitectura Es una construcción colectiva Y de sociabilización Sociabilización de conocimientos Creo que yo soy un punto más En esta construcción colectiva Y la verdad que si de alguna manera Esta obra ayuda a otros a repensar Cómo hacer otras cosas Y ayuda a concretar otros proyectos en el futuro Para mí sería una gran alegría Y la verdad que si de alguna manera ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.